Hola amigos, buenos días, tardes o noches. Aparece extraño anillo de luces en el cielo de Milán, Italia. Comencemos. Se ha viralizado en las redes sociales estos vídeos donde se logra captar unas extrañas luces circulares en el cielo de Milán, Italia, la noche de hoy jueves 28 de diciembre del 2023. Los residentes de esta ciudad quedaron perplejos por la repentina aparición de este misterioso anillo de luces en el cielo nocturno, que muchos lo asociaron al fenómeno ovni o algún tipo de portal dimensional. Hasta el momento no se ha dado a conocer una versión oficial de lo que se pudo tratar estas extrañas luces. Dime lo que piensas en los comentarios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.